El asambleísta e integrante del Consejo de Administración Legislativa, Esteban Torres, ha dado el uso de la palabra al legislador Ángel Maita. Mirantes ecuatorianos que están por todo el mundo, compañeros y compañeras migrantes retornados, soy uno de los asambleístas que represento a los migrantes ecuatorianos residentes en Estados Unidos y Canadá. Tenemos hombres y mujeres valientes que sin conocer un idioma, sin conocer las costumbres de otros pueblos y sin tener el abrigo de sus familias y amigos, han decidido migrar para educar y alimentar a sus hijos. Vivir lejos de nuestra tierra es bien difícil. En muchos casos, los migrantes hemos tenido que hacer trabajos que ninguna otra persona quiere hacer. Hemos tenido que dormir en los parques, hemos tenido que sufrir porque no hemos tenido la posibilidad de estar con nuestra familia, porque nuestros padres, nuestros hijos se han estado enfermos. Por eso he pedido a mi colega Esther Cuesta que se incorpore en este proyecto de resolución un enfoque que reconozca expresamente a nuestros migrantes retornados, verdaderos héroes que aman a su patria, que han retornado a ella después de haber sostenido nuestra economía con sus remesas. Colegas asambleístas, a los migrantes les debemos que esta crisis no sea más dolorosa. Los ecuatorianos residentes en el extranjero históricamente han sostenido la economía de este país a través de sus remesas. En los últimos cinco años representaron más del 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto del país. Sepan que esas remesas contribuyen directamente al desarrollo del país, mientras que las grandes empresas vienen a explotar nuestros recursos naturales y se llevan la plata a otro país. Nuestros migrantes dinamizan nuestra economía, permiten que nuestros niños se eduquen y que tengamos médicos, abogados, economistas y miles profesionales en nuestra querida patria. Con sus remesas, nuestros migrantes salvan vidas porque permiten que nuestros enfermos puedan comprar la medicina que no existe en los hospitales. Recuerden que en el año 2021, cuando la humanidad atravesó circunstancias extraordinarias por la propagación de la pandemia del COVID-19, nuestros migrantes efectuaron contribuciones históricas para la economía nacional, incrementando sus remesas en un 30 por ciento, mientras unos cuantos inescrupulosos se llevaban, se llenaban los bolsillos a costa de la vida de nuestro pueblo. A pesar de esta contribución histórica, el Estado ecuatoriano en los últimos cinco años ha negado una política pública de olvido para nuestros migrantes. Se han disminuido y eliminado los presupuestos asignados para cubrir las necesidades sensibles de nuestros migrantes, como la repatriación de cadáveres y asesoría legal en el extranjero. En los últimos cinco años, más de dos mil compatriotas han perdido asesoría legal en el extranjero, recibiendo como respuesta del Estado ecuatoriano que no hay presupuesto y viéndose obligados lamentablemente a perder sus casas por la burbuja inmobiliaria. Mensualmente, tres mil compatriotas ingresan a la frialdad de una celda en la frontera entre México y Estados Unidos. Después de haber arriesgado su vida en el desierto y en la selva de Darién para buscar las oportunidades en el país que los negó. En promedio, 10 mil niños ecuatorianos son encontrados abandonados al año en esta misma frontera. Más de dos mil trescientos ecuatorianos han pedido ayuda legal desde una cárcel. La mayoría de ellos han cometido delito de ser pobres porque la falta de oportunidades les han obligado a migrar de forma ilegal para convertirse en mulas de narcotráfico. Por eso, colegas, este pleno debe establecer al 18 de diciembre como una fecha en la que expresamente se conmemore al migrante ecuatoriano retornado para todos aquellos que después de haber salvado la patria han retornado al país para encontrarse de forma mayoritaria con una estructura que les impide emprender, que les niega una jubilación, que no reconoce sus estudios y que en definitiva los convierte en extranjeros a pesar que viven en su propia tierra. Yupachani, señor presidente Cargado. Gracias, señor colegio asambleístas.